Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Yo soy Camilo Herrera, cocinero venezolano desde Quito, Ecuador. Y esto es el Espacio Ají, Comino y Papelón, un espacio dedicado a la creación, la difusión de la cocina venezolana y sus cocineros alrededor del mundo. Hoy tenemos la dicha, el placer y la honra de tener al gran cocinero venezolano Nelson Castro, quien viene desarrollando una propuesta en la cocina de Mérida, la cocina merideña, en la parte andina de nuestro país, Venezuela. Bueno, además de eso, tenemos el placer de también contar con el Tenedor de Oro 2019. Nelson en el 2019 fue premiado con ese prestigioso premio. Saludos a los que se vienen conectando, saludos Naya. Como decimos, Nelson se vino formando en Caracas, en la escuela high training y también tiene experiencia de trabajo con Sumito, entre muchos, Sumito Esteves, Héctor Romero y además tiene una experiencia en Canarias que vamos a esperar que se vaya conectando, Nelson. Te invito, Nelson, para que te conectes allí. Vamos a esperar que se conecte Nelson allí, a ver. Vamos a esperar. Saludos a los que se van conectando poco a poco. Muchísimas gracias por conectarse. Mientras que Nelson acaba de entrar. Nelson. Nelson. Hola, ¿cómo estás? Chamo, por fin te tengo, pana. Oye, sí. Después de tanto tiempo, ¿no? Tú sabes, Nelson, que yo tuve un programa gracias a todos los que se van conectando poco a poco. Tú sabes, Nelson, que yo tuve un programa en Los Teques, en la radio Ciudad 106 FM, empecé a un programa que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Ají comino y papelón, igual que este, pero también tuve al principio, y también tuve al principio uno que se llamaba La Nota en el Guiso, donde hacíamos, sí, donde hacíamos una interpretación musical de recetas típicas venezolanas. Inclusive utilizamos el famoso libro de la geografía venezolana de Rafael Cartay en muchas ocasiones. Y en ese momento, en ese tiempo, yo traté de invitarte al programa y nunca se pudo. Entonces, por eso digo la expresión que por fin te tengo, pana. Sí, bueno, para mí es un placer. ¿Cómo está el trabajo? ¿Todo bien? Oye, bien, bueno, aquí vamos poco a poco trabajando bajo esta circunstancia, ¿no? Del COVID, y bueno, poniéndonos al día, y bueno, viendo a ver que todo mejora. Exacto. Bueno, para los que no saben, Nelson Castro es tenedor de oro 2019, además de eso, trabajó con Takeshi Nagahama, con Sumitro Esteves, con Héctor Romero, y además tienes una experiencia, además fuiste graduado en la high training en Caracas, ¿no, Nelson? Sí, sí. Fue una experiencia en Canarias, porque nos cuentas un poquito de esa experiencia en Canarias que tuviste, Nelson. O en España, no sé si fue Canarias exactamente. Sí, fue en Canarias, en Tenerife. Bueno, nada, después de haber estudiado en la escuela de cocina acá en Venezuela, vengo a Mérida, estamos hablando 2007 aproximadamente, voy a trabajar con Takeshi Nagahama, y luego me dice que, oye, se va a Japón, empieza, ¿sabes?, el tema de los problemas con los alimentos en el país, la falta de azúcar, harina, y bueno, el japonés y no estaba... ¿Eso qué año era, Nelson? 2007, imagínate. 2007. Sí, él no entendía mucho ese proceso y bueno, el decidirse a Nueva Zelanda y Japón, y... ¿cómo te digo? Decidirse a Nueva Zelanda y Japón, y... y yo me quedo, bueno, en parte sin trabajo, entonces he decidido irme a Tenerife con mi tío, que él vive allá, y empiezo a trabajar por unos meses en un restaurancito que era un gallego, sí, era un gallego moderno, él también estaba incursionando un poco en todo eso que era la nueva tecnología en la cocina, y fue bastante interesante, porque, oye, era conocer esos productos, ¿no?, algo que yo de verdad no había visto en esa época, y bueno, empezamos a hacer platos muy, muy, muy chéveres para el momento. Chévere, y de ahí, haces como una especie de pasantía, ¿no?, porque estabas recién graduado. Sí, 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 duró como tres meses con él, bueno, era él, que chef, si mal no recuerdo, se llama Mario, y yo, éramos los únicos en cocina, y bueno, fue un poco ese acercamiento, ¿no?, con la cultura del pescado, el tema de cocciones que él traía desde Galicia, fue bastante interesante. Bien interesante también una propuesta gallega en Canarias, ¿no?, aunque seguramente metía un plato canario, seguramente tenía un mojito picón, o unas papitas. claro, teníamos el conejo, todo ese tema había ahí, ¿no? Ok, chévere. Sabemos que naciste en los teques, pero casi toda tu vida la desarrollaste en Caracas, ¿cierto, Nelson? Bueno, fue al revés, nací en Caracas, este, y digamos por los siete años, no, no, yo estuve en Caracas, sí, me crié hasta los siete años, y luego nos mudamos a los teques, y toda la formación, o sea, bachillerato, básica, todo eso es de los teques, digamos. Perfecto, y sabes que estuve leyendo un poco sobre tu historia, y algunas entrevistas que hay en internet sobre ti, y hay una que viste que fuiste seducido por el cine gastronómico, que de alguna manera no, tú no naciste, o sea, no estás desde pequeñito, como dicen algunos cocineros que, bueno, son sus experiencias reales, ¿no? Algunos cocineros que dicen que están desde, desde que nacieron en las cocinas y fueron desarrollando sabores y olores en la cocina, y así se hicieron cocineros, pero sin embargo, tú entras a la cocina por un tema de necesidad básica, y además de eso, te topas con una gran, una comedia de cocina que te hizo también girar un poco la vista hacia la cocina, ¿no? Sí, 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 bueno, yo empiezo a cocinar desde que tengo, no sé, 10, 11 años, mi mamá se enferma de un cáncer, y bueno, poco a poco ella me fue enseñando a hacer la comida desde el hogar, ¿no? ¿sabes? Un arroz blanco, unas carabotas guisadas, un huevo frito, un arroz con pollo, todas esas cosas, este, voy agarrando, siempre comprando revistas de cocina, ese tipo de cosas, mis dos abuelas, este, eran cocineras también, ¿no? Una, una abuela era repostera, que es la mamá de mi mamá, y, y mi abuela por parte de mi papá era cocinera de un hospital en Los Teques, este, entonces bueno, quizás, quizás ahí también hay algo de sangre, ¿no? Este, sí, la película es cierto, porque una vez me acuerdo que estaba viendo un, ¿sabes? VHS este, la película se llama Cocina Americana, que es un chamo que sueña con American Cuisine, ajá, que él sueña con ir a, a trabajar con un francés, y era muy difícil ese hombre, formaba aquellos problemones, gritaba y tal, y yo al ver todo ese ambiente y esa, y esas cosas, pues dije, no, yo quiero ser cocinero, quiero ser como él, el día. Muchos cocineros han sido seducidos por el cine gastronómico. Claro, claro. Rayson, bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que se van conectando, este, les recordamos que estamos con Nelson Castro, que tiene una propuesta merideña hace algún tiempo en Mérida, y que además es el tenedor de oro 2019, hoy estamos conversando un poco con él, una conversa bien distendida y chévere, con un poco para, como para dar con el Nelson, además de cocinero, también ser humano, ¿no? Claro. Rayson dice que bella película, Rayson, una nota. Saludos, Rayson. Chévere. Una cosa que me llama la atención tremendamente, Nelson, tú fuiste nacido en Caracas y criado en los teques, pero estás desarrollando una cocina merideña, ¿cómo surge esa? Tú cuando trabajaste con Takechi, Takechi estaba en Mérida, ¿esa es la conexión con Mérida, o cuál fue tu conexión con Mérida? Sí, bueno, este, mi conexión en cuanto a la gastronomía o la, todo lo que tiene que ver con la cocina y lo que hago en este momento sí tiene que ver con Takechi, este, yo estaba trabajando en Cibaris, el antiguo restaurante que llevaba Sumito Esteve, Héctor Romero, este, sí, yo estaba haciendo unas pasantías y en ese momento estaba de moda el uso de los blogs, ¿no? En internet, no existía el Twitter, Instagram, nada de esto, yo tenía mi blog que se llama El arte de la cocina, por ahí todavía existe, pero no lo moví más y Takechi que también tenía su blog, siempre escribía sus cosas, sus anécdotas del día, no sé, sus servicios, él coloca un día que está buscando un cocinero, entonces, bueno, yo hago el enlace ahí gracias a Sumito este, que me acepte, ¿no? venirme a Mérida y recuerdo que me vengo, bueno, sabes, el típico cuento con el bolsito en la mano y es lo que tenía, entonces, de hecho, la casa que estaba pagando en Mérida ni siquiera el sueldo me alcanzaba, o sea, era un tema de sacrificio en ese momento, pero a él le gusta como yo trabajo y me dice, bueno, quédate un poco más conmigo y él me da una habitación en la posada donde queda el restaurante. que él comienza y aunque él es japonés y tenía su formación de toda la cocina, ¿sabes? catalana, este, hacía mucho una comida que es la que a mí me, esa línea me gustó que es el desarrollo del producto local, ¿no? Él trabajaba mucho con lo que es el cordero de la zona, los cochinillos de la zona, conejos, este, codornices, verduras, todo eso y bueno, a fin de cuentas, él también estaba haciendo con sus técnicas, con su idea, una cocina andina moderna, ¿no? Y ahí te nace, y ahí, y ahí te nace tu, tu propuesta, entonces, al final, de la cocina merideña, por supuesto. Sí, 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 que es lo que yo llamé en esa época la, la nueva cocina merideña, ¿no? Que lo llamaba así. Ok, empiezas a dar seguramente con proveedores y productores merideños y de ahí empiezas a desarrollar esa cocina. En este momento, en qué momento, en este momento, en qué, en qué, en qué situación, o sea, no en qué situación, en qué, en qué momento está tu cocina, tu propuesta merideña específicamente en comparación con esa época. Oye, bueno, ahora, ahora es un poco más, digamos, más, obviamente, estoy en un hotel más grande, este, donde el día a día es diferente, es una cocina ya, quizás, más tradicional, más comercial, ¿no? más internacional. He dejado un poco al lado, ¿sabes? El tema de menú degustación y esta cosa que uno le dedicaba más tiempo antes, este, por hacer una cocina, pues, honesta, obviamente, porque se respeta mucho lo que es el producto y la base de la cocina, y es una comida, pues, bueno, rica, bien hecha, bien presentada y que busca satisfacer al cliente, ¿no? Pero, como te digo, es una comida más que apuesta más a lo comercial, porque, obviamente, cuando estás en un hotel, te llega toda clase de clientes y, bueno, hay que complacer a todos. Claro, sin embargo, de vez en cuando metes por debajito de la mesa algunos ingredientes clásicos, ¿no?, de la cocina meridiana. claro, claro. Sí, 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 no, sin duda. Bueno, de hecho, fue un reto un poco para mí personal porque yo tomé este restaurante, que es el restaurante Laera, él tenía 18 años siendo un restaurante italiano, ¿no? Netamente italiano, donde se serviera pasta, fileto, pasta tal, ravioli, emboltini de pollo y tal, y llego yo, bueno, a hacer mi propuesta de cocina merideña o cocina venezolana, me empezamos a meter asado negro, empezamos a meter lengua, cordero, cochinillo, cosas así, bueno, también hay 50 y 50, ¿no? Chévere, que te ha resultado, por supuesto, porque al fin y al cabo también es válida la parte comercial, por supuesto. Claro, claro. Nelson, tú sabes que hay una vieja discusión, o no una vieja discusión, hay un, tú debes saber que en los 80, después de los 80, hubo, o a principios de los 80, hubo un movimiento de cocineros venezolanos que se fueron formando, que fueron formados por cocineros franceses que estaban en Caracas, claro, y que se fueron yendo por la situación en que empezó a surgir en Venezuela con respecto al famoso Viernes Negro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos cocineros venezolanos fueron agarrando las batutas, está Reison, por cierto, que está ahí conectado, está a Franconte, está Sumito Esteves, está en una cantidad de cocineros que fueron, estuvo en su tiempo también este cocinero vasco Garbizu, Aitor Garbizu, que ya no está en Venezuela, por cierto. Entonces estos cocineros fueron, empezaron a despertar el interés por la cocina venezolana, ¿no? Y se fueron formando cocineros una propuesta venezolana que también fue apoyada por escuelas como el SEGA, instituciones como la Academia Venezolana de Gastronomía, etcétera. El mismo libro de Armando Escanone también empujó muchísimo ese amor por la cocina venezolana y bueno, en la literatura Rafael Cartay y el mismo Miró Popic, diferentes personas e instituciones fueron impulsando eso. cocina venezolana que por la cual todavía e identidad que por la cual todavía seguimos luchando de alguna forma todos los cocineros venezolanos que estamos alrededor del mundo y quienes están en Venezuela. En este momento te echo todo el cuento como para que también la gente entre que está conectada con nosotros aquí entre en contexto con respecto a la pregunta que te voy a hacer. en este momento ¿cómo ves la cocina venezolana en cuanto a esa búsqueda de identidad? Oye, bueno, yo creo que esta oleada de nuevos cocineros, de jóvenes cocineros pues seguimos esa búsqueda, ¿no? Nosotros seguimos desde distintas regiones, bueno, está el ejemplo de Maracaibo con Carlos, Caracas, hay muchos talentos, seguimos apostando a unir o a globalizar lo que es cada cocina regional para llegar a lo que es una verdadera cocina venezolana, ¿no? De verdad que ha sido bastante interesante todo ese boom, de mucha inspiración para nosotros y es hoy en día lo que nosotros queremos lograr. Y si vamos en la búsqueda, por supuesto, sientes que hemos avanzado en la búsqueda de la identidad, o sea, tu generación, que es la generación siguiente a ese grupo de venezolanos que se levantó en los 80. Claro, bueno, seguimos apostando a eso y sin duda lo vemos en los reconocimientos que se obtienen internacionalmente, ¿no? Ya la arepa está presente en infinidad de países, la cachapa, el pabellón, todo eso y lo que busca es ese nombre y ese resalto de nuestra cocina venezolana. Perfecto, sí, tienes muchísima razón y además la arepa hoy en día yo creo que esto ha sido la época donde más internacionalizada ha estado, de hecho, vemos como la famosa empresa esta que hace las arepas venezolanas o que fabrica la harina precocida para hacer arepas venezolanas está haciendo una gran campaña a nivel internacional precisamente para eso también, no solamente para que su producto se venda que es lógico, sino que también ayude a la definitiva internacionalización de la arepa, un poco más o menos como lo que pasó con el taco mexicano, ¿no? Claro, claro. Que en cualquier rincón del mundo se puede ver, hoy en día en casi cualquier rincón del mundo podemos ver una arepa, exacto. Bienvenido a todos los que se están conectando, les repito que esto es ají, comino y papelón, un espacio que se dedica sobre todo al reconocimiento del cocinero venezolano en el mundo, hoy estamos con el tenedor de oro 2019, Nelson Castro. Nelson, ¿cuándo? Tú sabes que los cocineros cuando nos formamos, empezamos cuando enfrentamos una cocina, cuando empezamos a liderar una cocina, cuando entramos como jefes de cocina, empezamos a desarrollar una propuesta en el ámbito creativo, empezamos a buscar como personalidad, poco a poco dentro de la cocina vamos buscando un estilo, etcétera, hasta que lo encontramos o nos pasamos la vida tratando de encontrar ese estilo ha pasado en algunos casos, ¿no? En ese sentido, ¿en qué momento tú estás, Nelson? ¿En qué momento está tu propuesta gastronómica? Oye, bueno, yo considero que mi propuesta está un poco ya definida, ¿no? Mi propuesta busca siempre lo que hablamos al principio, es una comida honesta, sencilla porque trata de usar pocos ingredientes, ¿no? Que un poco volvemos al capítulo de lo aprendido con Taque, Taque por ejemplo con una trucha era la técnica de cocción perfecta y la trucha solo era sal, ¿me entiendes? Entonces, pocos ingredientes buscaba esa perfección del producto. Mi propuesta va por ahí, es un poco y yo considero que está marcada en eso, ¿no? y siempre me ha gustado inclinarme más por lo que es la carne de cacería o por ejemplo a mí me reconocen mucho por los estofados cuando se habla sí, tú puedes preguntar a muchas personas, muchos cocineros y me reconocen por la técnica que se usa en cuanto a un cordero estofado, por ejemplo. Esa ha sido parte de mi hecho. De hecho, hay algunas personas que están conectadas que están hablando muy bien de tu cordero, que dicen que eres el mejor con el cordero. Bueno, ahí bajamos poco a poco. Con mucha humildad sobre todas las cosas. ¿Tienes algún cocinero en tu formación o actualmente algún cocinero que admires muchísimo, que sientas que influyó mucho en tu propuesta? Oye, siempre, bueno, y se lo he dicho ya más de una vez, para mí siempre ha sido Víctor Moreno y Héctor Romero. Son para mí dos grandes cocineros que, bueno, incluso antes de conocerlos, leía bastante sobre todo de Víctor, que es un poco más, ¿sabes? Salió más a la parte de revistas y estas cosas. Leía sus recetas, compraba más mediáticos, leía sus recetas, tal. Es una persona que, bueno, admiraba mucho y sigo admirando y siempre quise conocer y, bueno, ahora somos amigos. Entonces, parte de la dicha de lo que tenemos los cocineros, ¿no? Y Héctor Romero igual por su constancia, su disciplina, sobre todo. Es una persona que a mí me enseñó muchísimo disciplina y son dos cocinerazos que, bueno, admiro demasiado. Seguro, y qué bueno que son venezolanos. Víctor lo tuvimos la semana pasada, Víctor lo tuvimos la semana pasada por acá, no sé si viste la entrevista, una entrevista buenísima donde reflejaba un Víctor ser humano, etcétera, además una gran persona. Y Héctor, bueno, ni hablar, Héctor, uno de los mejores cocineros en la actualidad, venezolano, gran, gran, gran cocineros técnico, además, muy, muy técnico y muy disciplinado y que próximamente vamos a tener para todos acá una entrevista con él. Ya lo contacté y todo y, bueno, vamos a tener próximamente un contacto con él. Bueno, chéverísimo que sean venezolanos. Y bueno, Nelson, quería decirte que debí decirlo al principio, lo olvidé, pero lo puedo recalcar, queremos decirte de aquí, de ají, comino y papelón, que como tú sabes, es un espacio que se dedica al reconocimiento del cocinero venezolano en el mundo, que tenemos una gran admiración por ti desde hace muchísimo tiempo y por tu, claro, por tu propuesta, por tu lucha, porque siempre te has buscado la manera de quedarte en Venezuela, gracias a Dios, has tenido suerte en ese sentido porque otros no han corrido con esa suerte y se han tenido que ir, pues, cosa que también es válida. Sí, es lamentable. Exacto, lamentable, pero válido y que también forma parte de esa búsqueda de la identidad porque hay muchos cocineros venezolanos que se han ido que también desde fuera tienen una búsqueda de identidad de la cocina venezolana y hacen sus propuestas desde el punto de vista gastronómico también. Sí, con mucho mérito también. Exactamente. Fíjate que hay una cosa que siempre hemos tenido en las cocinas, Nelson, que es el ego, ¿vale? Hay un, yo siempre he dicho que el ego del cocinero hace muchísimo daño sobre todo cuando tú quieres formar un grupo, cuando tú quieres tener un equipo que te dé respuestas, que luche por el producto final, sea adecuado, sea presentable, etcétera. Cuando eres jefe de cocina y estás formando una brigada, la danza de egos hace mucho daño y sobre todo estresa muchísimo a los jefes de cocina y a los chefs, entonces, Nelson, en ese sentido ¿has tenido alguna pelea seria por ego? ¿Has tenido alguna pelea en tu historia de cocina con alguien? No necesariamente tienes que decir específicamente con quién la tuviste, sino que si has tenido ese acontecimiento en cocina que de alguna manera todos lo hemos tenido. Bueno, por suerte, de verdad que no, que yo recuerdo no he tenido nada de peleas, bueno, con superiores o jefes y siendo yo el chef pues considero que tampoco siempre hay que marcar un poco lo que tú dices, pero más que ego yo considero que es un tema de disciplina, disciplina en el sentido de que si somos, bueno, todos somos cocineros y a fin de cuentas nuestra misión es que el cliente quede satisfecho con la comida, ¿verdad? entonces bueno, si el plato tiene que salir digamos de cierta manera eso sale así y listo, que otro te lo quiera cambiar o algo pues no tiene sentido, entonces bueno, ese tema siempre está presente en toda cocina obviamente, pero más un tema como te digo de ego yo lo veo como disciplina y es la formación que hay que aplicarle a los nuevos cocineros pues, mire, porque cuando ellos sean chefs ellos van a querer lo mismo, ¿no? Que el plato de ellos salga como ellos lo pensaron, lo imaginaron y si no se los cumple obviamente se van a molestar. Exactamente, claro, sabemos de tu afición por el tabaco, ¿en qué momento? En que no es tan vieja tu afición por el tabaco, ¿no? Es reciente relativamente. No, no, ya son como 14, 15 años que mando. ¿Cómo nació esa afición, Nelson? Oye, bueno, este, creo que fue una vez en el liceo este muchacho llevó un tabaco de su papá y tal y de esos de sabores de los yegwells, los que traen sabora vainilla, chocolate y empezamos a fumar ahí en un baño haciéndose la típica travesura de adolescente y empezó a quedar el busto, ¿no? Y después lo agarré como algo de, bueno, terminar el servicio acá en Mérida sobre todo fumé más cuando trabajaba con Taque, vivíamos en el valle, imagínate, es un frío horrible. Entonces, bueno, yo terminaba siempre el servicio 10, 11 de la noche y yo compraba los tabacos, los pequeñitos, los que llamamos señorita, y fumaba ahí con un trago de ron, pues, y fui agarrando la formación, porque, sí, sí, ya es una afición seria. Ya es una afición seria, exactamente. Mira, por ahí, Carlitos Hernández Col, te manda saludos, sabemos que Carlitos anda por, por, por Cartagena, creo. Ajá. Exacto. Sí, representándonos bastante bien. Exactamente. Carlitos, ya te contactamos y sabes que pendiente con una entrevista con nosotros. Bueno, Nelson, este, ya conociendo un poco más de ese Nelson, no solamente cocinero, sino también ser humano, que de, de, de diferentes formas se ha ido desarrollando dentro de la cocina y que hoy, eh, aunque has confesado que tienes una cocina un poco más comercial porque tienes un tema de hotel y, ya sabemos que las cocinas de hotel es otra cosa, me dice Carlitos que pendiente. Muchísimas gracias, Carlitos. Este, ya sabemos que la cocina de hotel, eh, también tiene su, sus parámetros y también tiene sus códigos. sí, tienes que cumplir cierto estándar que, por ejemplo, aquí puede ser que de la noche a la mañana te surge un evento, ¿me entiendes? Este, son 30 personas, tienes que montar un buffet, el desayuno, nosotros, por ejemplo, planteamos un desayuno que son, eh, un menú de arepas, arepas con rellenos clásicos venezolanos, ¿sabes? La pelúa, la fiestera, la llanera, este, ahí pastelitos andinos, empanadas, reina pepiada, pero de repente mañana puede surgir un evento y hay que montar un buffet, entonces ya pierdes ese menú, digamos, y mañana tienes que arrancar un buffet por cinco días, por ejemplo, porque el volumen te lo da. Hemos visto incluso que te visitan selecciones nacionales e internacionales y bueno, hay que adaptarse necesariamente para eso, pero nunca pierdes la esencia y tu propuesta original que es la cocina merideña, gracias a Dios, puedes de vez en cuando meter tu propuesta ahí que también es importante. Bueno Nelson, entramos en el momento de la entrevista donde hay unas preguntas muy cortas que si tú quieres las respondes rápido o puedes responderlas también y puedes entenderse a lo que tú quieres al tiempo que tú quieres. ¿Qué no tienes en la cocina que quisieras tener? ¿En cuanto a equipos o...? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Puede ser material o inmaterialmente hablando? Oye, bueno, hay dos cosas, material obviamente una termomix, me encantaría tenerla otra vez en la mano. Lo mismo que dijo Reyson, ¿oíste? Ah, sí, imagínate. Y de segundo, oye, más mano de obra, claro que sí, mucho más gente. Más mano de obra. Tú sabes que yo, gracias a Dios hablas de eso Nelson, porque Reyson también me habló un poco de que hay una problemática ahorita en Venezuela, obviamente por la crisis que estamos viviendo, no solamente por la crisis sino por la pandemia también, que hay un poco de escasez de mano de obra en las cocinas, ¿vale? ¿Cómo está ese caso? ¿Cómo está ese caso en Mérida específicamente o en esa zona donde? ¿En qué parte de Mérida está el hotel? El hotel Belenzate, ¿no? Belenzate, sí, nosotros estamos en la ciudad, o sea, digamos a 15 minutos de todas las vías principales de la ciudad, ¿no? Esto es la Avenida Las Américas. Ok. Sí, el final de la Avenida Las Américas. Bueno, nosotros se nos complica más porque como estamos es un estado cerca de la frontera, nosotros estamos prácticamente a tres horas de Cúcuta, muchos se van y se han ido, pues, obviamente. En este momento tú me preguntas y cocina como, estoy yo con dos personas más y la persona que, y dos personas que friegan. O sea, tengo dos cocineros, yo y listo. Y con eso sacamos el batallón de 50 personas, sin problema. Pero es complicado. Sí. Y además, exacto, es complicado y además porque también, bueno, de hecho, tratamos de tener esta entrevista en otro día y me dijiste que no podías, que tenía que ser el día, tu día libre porque durante la semana es imposible. Sí, porque estamos cerrados, bueno, y relajados, pero el resto hay que estar el día a día. Exacto. Bueno, y bueno, básicamente por la secanía con Cúcuta, sin embargo, sin embargo en Caracas también hay alguna problemática de alguna forma, también por algunos cocineros que se han ido y mano de obra de cocina que se han ido. Bueno, entonces me decías que querías tener una Thermomix. Sí, muchos cocineros queremos tener esa entrevista. Sí, ser un buen juguete. Sí, señor. ¿Baja la velocidad que quieres, Nelson? Sí, sí. Siempre. Chévere. ¿Si te quieres extender? No, bueno, siempre, siempre. Ok. ¿Odias algo de la cocina? Oye, no, hasta ahora de verdad que todo lo disfruto, desde que sean 15 o 20 horas trabajando hasta los servicios intensos, lo que sea, lo disfruto bastante. No he sentido eso, sí, no he sentido nunca en ningún momento de mi vida de cocinero decir, verga, hasta aquí quiero llegar, no, no. Ok, gracias a Dios. Sí. ¿En algún momento de tu experiencia en Canarias pensaste en quedarte, Nelson? ¿O siempre pensaste en devolverte a Venezuela y continuar? Oye, pues no, la verdad que no pensé en quedarme, aunque fui en el año 2011, donde la crisis acá no era tan fuerte, pero quedarme era quedarme ilegal y creo que es algo que por ahora no he pensado hacer, ¿ves? no quiero irme a un sitio ilegal donde, bueno, sabes cómo se vive, es complicado. Claro, a pasar trabajo, exactamente. A pasar trabajo, sí. Sin necesidad. Nelson, Cerati o Ricardo Arjona? Oye, ninguno de los dos. Nijo de los dos. Sí, sí, sí. Chévere. ¿Caragotas con azúcar o sin azúcar? Bueno, azúcar, pero la mitad del tope, ¿no? O sea, no tan dulce, pero sí me gusta, aunque más que azúcar, acostumbro a ponerle papelón, un poquito de melado de papelón. Ok, muchos cocineros hacemos eso, que le colocamos un toque de papelón a las caragotas, pero digo yo, el plato servido en la mesa, agarras azúcar y le colocas. No, 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 antes hace mucho le ponía la mayonesa, pero ya, ya pasé esa etapa. Ok, eso es una etapa que se quema. ¿Qué adornos te gustan de la yaca, Nelson? Oye, este, me gustan mucho las pasitas y el pimentón asado, sí. Ok, perfecto. ¿Asado sin piel? Ajá, exacto, sí, sí, sin la piel. Creo que ya hablamos un poco de esto, pero te lo voy a preguntar directamente. hay que formar peos en la cocina, Nelson. Claro, siempre, eso es algo que, bueno, es el día a día, creo yo, y más para que las cosas funcionen bien. Exacto. ¿Arepita con nata o empanada de cazón? Oye, la empanadita con cazón, sí, y su tártara. Chévere. ¿Caragotas negras o garbanzos? Me voy más por las caragotas negras. Sí, yo del grano, de hecho, mis granos, o los que más consumo, caragotas y lentejas, porque el resto, bueno, desde chamo, ¿sabes? La típica tortura que uno lleva la abuela obligándolo a comer que tengo cierto trauma ahí con algunos. Ah, sí, tienes un trauma de eso porque te obligaban. Sí, quinchoncho yo no lo puedo ni ver, el quinchoncho. ¿En serio? Porque te lo metieron hasta más no poder. Sí, así era. ¿Y fue tu abuelita materna o tu abuela paterna? Era la materna, sí. Chévere. Arepa preferida, tu relleno de arepa preferida, Nelson. Oye, me gusta mucho la reina pepiada, así, la dominación del pollo con su aguacate, me parece ideal y bueno, en margarita con los hermanos Moya, la de chicharrón con queso amarillo, aguacate espectacular. Famosísima arepera de los hermanos Moya en margarita. Plato de tu infancia, ¿algún plato de tu infancia? Oye, de verdad que no tengo uno definido, ¿no? En mi casa se comía muy normal siempre, entonces tratábamos siempre, no sé, por ejemplo, el pabellón se hacía mucho y mi abuela hacía una pasta que también me gustaba mucho y siempre la recuerdo que era como una macarronada, ¿no? La pasta con salsa, salchichas y iba al horno. Ok. Eso me parece, sí, esos dos. ¿tienes alguna obsesión en la cocina? Oye, sí, soy, me gusta mucho lo que es la perfección en las cosas, pues. Ok. Ok. Si tuvieras que hacer tu última cena o estás haciendo tu última cena, ya no vas a volver a cocinar, ¿esa cena sería innovadora o tradicional? Oye, está muy difícil, pero sí, sin duda me iría por cosas tradicionales, sin duda alguna, cosas que a partir de eso pues generen más recuerdos, ¿no? Sí, se dice que los cocineros, inclusive, creo que lo leí en una entrevista a Ferran Adrián, que los cocineros empezamos siendo tremendamente innovadores o tratamos de innovar siempre, pero al final terminamos siendo tremendamente tradicionales, de hecho, por ejemplo, la semana pasada le hice, la semana antepasada le hice esa pregunta y me dijo, no, yo, la última cena mía sería paella, comiendo paella, tomando vino y comiendo turrón, me dijo. Claro, Entonces es como, terminamos siendo bien tradicionales. ¿Experiencia o academia? Oye, me voy más por la experiencia, sí, sin duda. ¿Nutrición o placer? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué prefieres, la nutrición o el placer? Oye, el placer me gusta más, ¿La cocina es un arte o un oficio? Bueno, hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Bastante se han desarrollado. Para mí es un 50 y 50. Un arte, pues bueno, la cocina igual es efímera como el arte, ¿no? Cada uno lo ve, lo analiza y presenta las cosas desde el punto de vista que uno lo ve o lo piensa. Y sin duda es un oficio. Me inclino ahí 50 y 50. ¿Qué prefieres, arepa o pan? Pan. ¿Algún vicio de trabajo? Oye, no, no, ninguno. Chévere. ¿Tienes algún héroe o heroína en la cocina? Ya me hablaste un poco de Víctor y Héctor, pero ¿tienes algún héroe quizás internacional que hayas tenido al principio al cual admirabas mucho? Bueno, ¿sabes? Siempre hubo esa etapa sobre todo cuando uno empezó la cocina con Ferran Adriano que uno veía el trabajo que él desarrolló y era el dios para nosotros. Sin duda creo que él y después me voy con Dani García. Me parece increíble lo que él hace. Que todavía está activo, súper activo Dani García todavía. Sí, ahora con su restaurante de brasas y tal me parece siempre innovador e interesante. Sí, de alguna manera nosotros fuimos bien influenciados por esa ola de cocineros españoles que hicieron y siguen haciendo cualquier cantidad de propuestas interesantísimas y además que llevaron a cocina española e internacional a otro negocio. en esta época sí. Bueno, Nelson, estamos finalizando ya la entrevista. Quería hacerte una última pregunta. ¿Te irías de Venezuela? Oye, todavía no. Todavía creo que no es el momento. Para mí no es mi momento. me gusta mucho estar aquí. Lo disfruto. Ese calor de humano, ese calor de amistad, la familia, eso no se consigue en otro lado. Y creo que todavía no es el momento para mí. Sé que todo está difícil, pero bueno, mientras, como dicen todos, mientras hay vida y esperanza, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. En Ajico Mini Papelón te repito que estamos muy orgullosos por toda tu carrera de hace muchísimo tiempo venimos siguiendo tu cocina y siguiendo tus propuestas. Hay muchísima gente que considera que tú eres uno de los tres mejores cocineros venezolanos y te lo digo que lo dicen cocineros que están alrededor de nosotros, amigos comunes, etcétera, ¿no? Que te consideran uno de los tres cocineros, lo cual yo sé perfectamente que por tu humildad de alguna forma pues lo reconoces pero no se te van a ir los sumos a ningún lado. No, no, para nada, nunca. Para nada, la humildad te caracteriza y bueno, por eso estamos muy orgullosos en Ajico Mini Papelón, te decía al principio que Ajico Mini Papelón es un espacio que trata de reconocer al cocinero venezolano en el mundo y venimos con esa lucha pues y estamos muy orgullosos y estamos muy contentos y un placer haber tenido esta entrevista hoy contigo y gracias por tu tiempo Nelson que sé que tenemos poco tiempo también. Si quieres decir algo para la despedida es un placer para nosotros. Claro, gracias a ti por la invitación, de verdad que estaba pendiente de hacerlo, de hecho creo que me invitaste para ser uno de los primeros pero bueno, ya sabemos las razones. Sí, sí, exacto, pero no pudiste. Sí, 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 entonces bueno, nada, muchas gracias de nuevo, este fue un espacio bien ameno de compartir y cambiar ahí algunas ideas, ¿no? Este, bueno, nada, hay que seguir trabajando por nuestro país, hacer lo mejor posible y los que están afuera representándonos, bueno, siguen haciendo ese excelente trabajo que de verdad llevan la cocina venezolana en alto. De alguna manera, como digo yo, a todos esos cocineros venezolanos en el exterior, si por favor pueden poner, de meter de vez en cuando en el menú un pabelloncito o un asadito negro, por favor háganlo. Claro que sí, buenísimo es. Bueno, muchísimas gracias Nelson, un placer por ti, un gran abrazo y estamos muy orgullosos de ti, muchísimas gracias Nelson. Así es, chao. Y a todos, a quienes se conectaron, muchísimas gracias también, les recordamos que esto es ahí comino y papelón y estamos acá para reconocer al cocinero venezolano en el mundo. Chao Nelson. Chao, saludos. Ok.